Hace unos días Apple lanzó los iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max y con la importancia de la manzana en lo que se refiere a dispositivos móviles de hace tantos años ya que son de marca en tendencia o difieren el camino de otras marcas y fabricantes podríamos decir que Apple está confirmando aquello que veníamos sospechando solamente y obviamente muchísima gente a nivel mundial y parece que hemos llegado a una especie de techo un techo digamos de tecnología a nivel móvil después de que hemos pasado durante más de 10 años en una guerra poderosísima entre las marcas por ver quién innova más y quién saca mejores devices y quién termina siendo digamos el rey no solamente a nivel de ventas sino también a nivel de innovaciones y de funciones nuevas y de nuevas tecnologías creo que ya llegamos a ese punto en el que no se puede hacer más pareciera que ya no hay forma de sorprender a los usuarios con nuevas cosas dentro de los productos que usualmente usamos en la cotidianidad entre ellos por supuesto los teléfonos móviles entonces repasando lo que sucedió en el Apple Event de la semana pasada se presentaron los iPhone 15 quizá una de las ceremonias de Apple Event más y menos hype me han despertado porque más o menos sabíamos que iba a pasar no solamente por las filtraciones sino por la tendencia de los últimos años es fácil verlo, no hay mucha magia en ello simplemente tienes a alguien o conoces a alguien o tú mismo que tenga un iPhone 11 o un iPhone 12 incluso diría que un iPhone XR a lo mejor un 10 y compáralo con los iPhone modernos, con los iPhone 14, con los iPhone 15 ahora y evalúa qué diferencias hay entre uno y otro y la verdad es que te vas a llevar con la sorpresa o te vas a dar con la sorpresa de que no hay tanto que añorar de una generación a otra de la generación antepasada, antepasada a la actual hay muy poquito que rescatar vamos a hablar de lo poquito que hay que rescatar porque igual está y tenemos que ser objetivos pero también cabe la reflexión de entender qué está pasando con los teléfonos móviles actualmente si realmente está conveniendo cambiar el teléfono móvil como se recomendaba hace unos años cada dos años la recomendación digamos genérica de cambio de teléfonos móviles cada dos años y ahora que me pongo a pensar salvo que seas un amante de la tecnología un friki como tal y que por supuesto tengas los medios para hacerlo creo que esa diferencia se va reduciendo cada vez más o esa sugerencia se va reduciendo cada vez más o mejor dicho se va perdiendo vigencia porque creo hoy en día tener un smartphone de hace cuatro o cinco años siempre por supuesto que tenga las potencialidades necesarias no es en definitivo un mal negocio considerando las poquitas cosas que se han sumado en los últimos tres o cuatro años no solamente en mercado iPhone sino también en mercado Android entonces hablando de los iPhone porque es el tema que digamos el que más me voy a centrar el día de hoy en qué cosas se ha preocupado Apple para mejorar o para evolucionar los iPhone en los últimos años veo primero una preocupación importante y bienvenida al menos para mí de reducir el notch ¿no? de reducir los marcos de la pantalla eso es algo que a iPhone o Apple no le importó mucho durante mucho tiempo ¿ya? porque cuando se hacían smartphones ya con una pantalla casi aprovechaba al menos o por lo menos en un 80% 85% en fabricantes Android Apple seguía haciendo el iPhone 6S el iPhone 7 7 Plus que por supuesto si tú los ves son teléfonos que prácticamente tienen un marco desaprovechado totalmente ¿no? por supuesto si hablamos de gustos podemos decir no pero esos marcos son bonitos que crean estilo o que se yo pero lo cierto es que la tendencia del mercado que era irse al todo pantalla Apple recién la coge en el 2017 cuando lanza el iPhone X ¿no? el iPhone X igual en ese mismo lanzamiento Apple presentó el iPhone 8 y 8 Plus que son pues prácticamente el modelo calcado de los iPhone 6 convencionales y que tenían y que tenían aún los marcos y ahora incluso ahora incluso podemos conseguir iPhone SE 2022 que también tiene ese mismo diseño con los marcos y la pantalla entre comillas es aprovechada porque igual a mucha gente sigue sin importarle tanto el aprovechamiento de pantalla versus el diseño ¿no? porque igual esos teléfonos tienen un diseño muy particular que a mucha gente me incluyo nos gusta ¿no? es un diseño bonito diseño clásico casi vintage actualmente entonces igual eso vale vale por ahí pero igual desde el iPhone 13 o sea a ver Apple cogió el notch en el iPhone en el iPhone 10 en 2017 y en el iPhone 13 lanzado en 2021 ¿ok? si no me equivoco se reduce el notch en un 30% si mal no recuerdo ¿ya? entonces ahí como que ya Apple muestra nuevamente esa preocupación de reducir el notch y ya con la salida del iPhone 14 Pro porque el iPhone 14 normal y el iPhone 14 Plus siguen teniendo el notch pequeño del iPhone 13 y 13 claro el iPhone 13 13 Pro y 13 Pro Max el mismo el mismo notch pequeño lo tiene el 14 normal el 14 Plus pero en el iPhone 14 Pro aparece la Dynamic Island la pequeña píldora esta que creo yo es un paso importante a desaparecer el notch poco a poco esa Dynamic Island creo yo se va a ir reduciendo hasta que Apple pueda lograr hacer un Face ID avanzado con un solo vequito es lo más probable yo lo que sí veo muy lejano es que Apple logre hacer el Face ID debajo de la pantalla que en Android ya se está empezando a implementar quizás sin tanto éxito o relevancia por ahora pero pues en algo que hay que darle la mano a los fabricantes de Android sobre todo los chinos que a veces se mandan con cosas se arriesgan en el mercado claro Apple tiene toque perder porque son marcas que no no tienen tanta cuota de mercado pero se lanzan con cosas se mandan con cosas y el desbloqueo facial debajo de la pantalla es una de ellas Apple también podría tal vez tal vez tal vez digo coger el desbloqueo por huella debajo de pantalla aunque lo veo bastante remoto la verdad que Apple ya está orientándose mucho al Face ID creo que es el fuerte de Apple en este momento el Face ID porque es el Face ID o el desbloqueo facial más seguro o menos inseguro entonces es algo que Apple seguramente va a seguir explotando pero ahí está un poco la idea de que Apple está tratando por supuesto a su ritmo de reducir el notch de hecho el notch ya desapareció como tal se ha quedado un agujero en pantalla del tamaño de una pildorita que es llamado Dynamic ID entonces de hecho este año ya Apple le estaría diciendo dios al notch salvo que este año o el próximo que se estaría lanzando el iPhone SE el iPhone SE tome un diseño con notch que ojo es probable es probable y ya con eso también Apple le diría adiós definitivo al diseño clásico del iPhone 6 que se está usando como dije hasta el iPhone 2022 SE entonces si se puede llamar evolución sí creo que el notch o la píldora o la Dynamic Island es una evolución lenta pero existen tal menos dentro de la familia iPhone ¿no? otra cosa en la que Apple me parece que ha evolucionado y lo debo decir ahora que tengo el iPhone 14 Plus que lo compré hace unos días y lo vengo probando con mucha con mucha digamos prestancia es el tema de la batería y debo decir que no es una mejora solamente con dispositivos grandes como este 14 Plus o como el 13 Pro Max o como el 14 Pro Max que seguramente o el 15 Pro Max que debe ser seguramente una bestia a nivel de autonomía sino que veo que Apple en general ha empezado a mejorar mucho en tema de batería me parece a partir del iPhone 11 el XR tenía una muy buena batería por cierto sí pero el 11 creo que ya excede digamos en su momento porque ahora es complicado que el iPhone 11 tomando en cuenta el procesador que tiene y tomando en cuenta el tiempo que tiene en el mercado digamos pueda hacerle frente a otros monstruos de la autonomía tanto de Apple mismo como de Android entonces pero el iPhone 11 en su momento tuvo una autonomía que era la mejor en todos los iPhones similar o apenas inferior que la del iPhone 11 el iPhone 11 Pro Max que era una bestia enorme se hicieron comparativas y el iPhone 11 Pro Max si bien lo superaba era por un pelo por un pelo el iPhone 11 Pro sí quedaba un poquito por debajo en las pruebas aún sin ser una mala batería pero el iPhone 11 a nivel de autonomía era considerable el iPhone 12 supuso un pasito atrás más que todo para poder reducir el tamaño y el peso del equipo se ganó en comodidad y todo pero creo que en autonomía se perdió al menos una horita de autonomía si mal no recuerdo que tuve ambos equipos y podría decir que el iPhone 12 me duraba una hora menos que el iPhone 11 o una hora es una hora es regular pero igual no es que el iPhone 12 tuviera una mala batería sino que es verdad que para el iPhone 12 sí que se borraron un poco más para el 12 Pro Max que sí en autonomía resultó ser una barbaridad y a partir del iPhone 13 muchachos yo creo que el iPhone 13 de los iPhone básicos entre comillas es el primero que yo puedo decir que tiene una batería maravillosa cuando tuve el iPhone 13 mientras lo tuve nunca sufrí la autonomía en ninguna situación y eso que a ese equipo le di duro porque viajé con ese equipo tomé fotos grabé videos y nunca me quedé sin autonomía es de verdad el iPhone 13 en ese sentido me supuso una revolución importante y creo yo que en este momento ya no se puede decir que Android digamos se pasa por encima por el encuentro de autonomía lo puede pasar por encima en otras cosas háblame de pantallas háblame de métodos biométricos lo que tú quieras hasta de cámaras ¿ya? pero autonomía ya es complicado más aún con el 13 Pro Max que era una barbaridad con el 14 Plus que también lo es y ahora con el 14 Pro Max y con el 15 Pro Max que también debe ser al menos dos días de batería ¿no? tranquilo en uso normal ¿no? entonces en autonomía que era un talón de Aquiles de los iPhone me acuerdo en aquellos años 15 en 2014 2015 2014 que tener un iPhone 6 ¿no? un iPhone 5S implicaba estar prácticamente pegado a un cargador porque en cualquier momento se activa la batería o sea las cosas como son Apple era terrible en batería de verdad y se zurraba de lo que hacía Android o los fabricantes de Android que que si ya en ese momento de batería estaban en otro level ¿no? felizmente esto comenzó a solucionarse con los modelos Plus ¿no? y y esto también digamos supuso la llegada de los modelos Max ¿no? LXS Max ¿no? y todos los que ha llegado después ¿no? entonces está bien a mí me parece que en batería sí ha habido una evolución aún más notoria creo yo en su respecto al notch otro punto en el que ha habido evolución me parece es en los formatos de video y de y de foto ¿ya? Apple está empezando a pensar o no no empezando ya está pensando desde hace varios años en el diseño profesional quizá no sea algo que mucha gente valore porque no todo el mundo usa esos formatos pero hay gente que si lo usa los usan mejor dicho el formato RAW por ejemplo o el ProRes son felices son felices con lo que traen los modelos Pro sobre todo que son los que tienen esa esa capacidad yo lo veo como una evolución igual creo que no es algo que digamos un factor un factor de compra para mayorías ¿no? es un factor de compra para un público específico que es un público que seguramente espera cada año el modelo Pro porque trabaja con eso o sea una cosa es que yo quiera tomar una foto bonita para poner en una red social y otra cosa es que yo quiera algo que sea mi herramienta de trabajo en ese sentido esas personas invierten porque es su trabajo no es un tema de de placer o de de ocio ¿no? o un gusto o algo así ¿no? no es un tema de trabajo entonces en ese sentido también parece que Apple ha dado un paso importante con los con los iPhone pese a que como digo no es un un factor de compra en mayorías ¿no? ¿qué es un factor de compra en mayorías? las cámaras sin duda alguna y en las cámaras me parece que es donde ha habido menos evolución ojo no estoy diciendo que las fotos del iPhone 15 sean iguales al iPhone 11 nada que ver si tú comparas una foto con otra vas a ver que las iPhone 15 o iPhone 14 son mejores porque sí pues lo son son mejores lo que digo es a ver si te quieres comprar un iPhone 11 a 400 dólares y ves en oferta un iPhone 15 a 900 dólares bueno 800 dólares digamos tú asumirías que es el doble de mejor que el iPhone 11 ¿cierto? por el precio pero el iPhone 15 no es dos veces mejor que el 11 es mejor sí pero dos veces mejor no es y las cámaras tampoco lo son porque ya hace mucho tiempo Apple viene trabajando muy bien en cámaras no les alcanza tal vez para ser las mejores cámaras del mercado año tras año porque siempre está Android siempre está Pixel siempre está Google está Samsung está Huawei son marcas que también trabajan con cámaras las Xperia también hay Xperia que son de gama altísima y que también tienen cámaras alucinantes siempre superan lo que hace lo que hace Apple a lo mejor son digamos marcas algunas de ellas o modelos algunos de ellos que son incluso más caros que los de Apple o menos comerciales y que no llegan a algunos países pero sí se superan y en el caso de Huawei por ejemplo no los compra nadie porque tienen problemas con los servicios de Google entonces difícil difícil hacer digamos difícil acceder a esos teléfonos siendo Apple entonces una compra más segura pero hablando foto contra foto cámara contra cámara sí no les alcanza para ser los mejores de cada año están a los mejores sí top 5 a lo mejor top 10 pero top 3 a veces sí con repente los modelos pro y ya ¿no? pero en cámaras Apple sí viene haciendo las cosas bien desde hace mucho mucho tiempo les diría desde siempre ¿no? bueno el primer modelo que no tuvo cámara sí tuvo cámara pero no de vídeo a lo mejor desde el 5 ¿ya? vamos a ponerlo así desde el 5 desde el iPhone 5 5S creo yo que lo tuve en su momento y fue una maravilla Apple tenía ya una cámara excelente ¿no? y en elevación de vídeo Apple también viene trabajando con con resolución 4K 60 FPS desde iPhone desde el iPhone 10 si mal no recuerdo además del iPhone 8 claro desde el modelo 7 iPhone 7 Plus creo que era 4K 30 creo que el iPhone 10 me parece es hace muchísimo tiempo con estabilizador óptico de imagen entonces es a nivel de vídeo creo que viene haciéndolo bien desde hace tantos años y sí hay evolución también ahí pero pero no no se siente tanto en cámaras creo yo en lo que ha evolucionado Apple es como dije los formatos y por supuesto también la configuración de cámaras que al sumarle el Ultra Wide al sumarle digamos los objetivos y todo eso que se ha venido también digamos sumando desde el iPhone desde el iPhone 7 Plus ¿no? desde el primer objetivo ya comienza digamos a fortalecerse a nivel de configuración de cámaras de versatilidad pero a nivel de calidad si tú ves una foto del iPhone 10S bien tomada y la comparas con una foto del iPhone 13 bien tomada no usando el Ultra Wide porque no tenía el 10S obviamente ¿verás diferencias? tal vez si es que no hay mucha luz pero fuera de ello es tremendo tremenda foto también ¿no? entonces yo sí creo que en configuración de cámaras en tema de versatilidad porque se han agregado nuevas cámaras la Ultra Wide y la teleobjetivo y por el modo noche también que es importante mencionarlo creo que ha habido poca evolución en el tema de cámaras resultados fotográficos y de video del iPhone ¿no? en diseño ya depende de los gustos yo me sigo quedando con el diseño clásico entre comillas de los bordes redondeados de verdad o sea los iPhone 11 los iPhone XS los iPhone X son comodísimos en la mano yo no sé por qué y espero que de verdad cambie algún día eso Apple lo ha vuelto a los bordes planos ¿no? en iPhone 5S en el iPhone 4S no sé no eran tan dramática la cosa porque eran pequeñitos pero este es un tamal es un tamal y el iPhone 12 Plus no pesa mucho ya voy a hacer su reseña tranquilos lo voy a hacer en unos días seguramente hablaré de este teléfono y si vale la pena o no la compra por el precio que lo conseguí pero teniendo el peso un peso de 200 gramos para arriba en el caso del 12 Plus el 14 Pro Max o el 13 Pro Max con esos bordes planos es un martirio para la mano y si se te cae en la cara olvídate te deja una marca al menos durante el día y a mucha gente le parece una bobada pero en realidad la comodidad de usar un celular también es importante muchachos la ergonomía es importante y en eso Apple no solamente no ha evolucionado sino que me parece que ha involucionado o sea habrá que ver ahora con el iPhone 15 Pro porque dicen que el titanio le ha dado un aire fresco de 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 ligereza otros en Twitter he leído que dicen que es lo mismo que es la misma cosa el titanio con un acero inoxidable imagino que alguna diferencia habrá al tacto pero y yo creo que lo que más pesa claro más que los materiales de construcción que son super premium en ambos casos también son los componentes las baterías los procesadores las cámaras todo ese digamos la placa madre y todo lo que tenga pues ahí el dispositivo y si me llama la atención eso que a nivel de diseño si bien podemos hablar de colores si son bonitos aburridos depende del gusto de cada uno en tema subjetivo si me parece que que iPhone sigue siendo o sea está como si tienes un equipo aburrido ¿no? o sea de agarrar a mí no me genera nada me genera más bien incomodidad ¿no? agarrar un equipo tan grande con estos bordes bordes planos o sea yo tuve que ponerle este case que es medio redondeadito para que más o menos me ayudara porque en verdad si es demasiado como para mí igual a mucha gente que le da igual o ni lo siente o se acostumbra ¿no? a la incomodidad porque bueno es un iPhone pues ¿no? y pagué mil dólares por el iPhone así que me acostumbro pero si me gustaría algún día que volviera Apple a los celulares de bordes redondeados por favor ojalá algún día vuelva mi novia tiene un SE 2022 y no hablo del peso que es una maravilla por supuesto también pero o sea tocar el celular tenerlo en manos con esos bordes redondeados es una delicia es una delicia la verdad es hermoso pero bueno igual como dije tema de gustos pero no me parece que Apple haya evolucionado el diseño me parece que más bien ha procedido ¿no? porque Apple era Apple vendía eso vendía comodidad vendía ser práctico y ahora pues hay gente que tiene un 13 Pro Max que pesa como 300 gramos con toy case y es una barbaridad que que eso pueda tener que usarse regularmente haciendo esto ¿no? volviéndose para acá acá que esto y luego en su momento reseñé el 13 Mini fui feliz con el 13 Mini lamentablemente no me salía mucho para otras necesidades pero pero muy cómodo el formato 13 Mini ya murió bueno Mini ya murió difícil que regrese salvo que Apple vuelva a ser un Mini con el SE 2024 ¿no? vamos a ver si lo hace ¿no? ojalá que sea así no quisiera de verdad no quisiera que el formato Mini muera me gustaría que seguir a vivo porque hay gente yo sé que hay gente mucha gente que que adora ese formato y lo quiere y lo quiere de vuelta mucho más que el formato del 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 SE 2022 que es bonito y todo y es muy vintage pero pero le faltan muchas cosas un formato Mini para el iPhone SE 2024 sería maravilloso ojalá que se pueda que se pueda dar ya han pasado correspondería ¿no? porque ya han pasado dos años más el iPhone SE 2020 a 2022 y el iPhone SE 2022 a 2024 sería el próximo vamos a ver si lo si lo hace posible Apple ¿no? entonces ya para ir cerrando este programa medio reflexivo no sé cómo llamarlo lo típico lo típico si tú no eres millonario te peticas en plata te burlas pese a que mea el pincho me lo compro mañana mismo el iPhone 15 Pro más y tú vete la mierda con tu video cállate no todos tenemos esa suerte aún nos tenemos que sufrir para ir pasando de iPhone a iPhone no trabajar duro esperar una gratis no sé algo por el estilo y tú tienes un iPhone supongamos el 12 y piensas pasarte a un 15 yo te diría ¿para qué? ¿para qué? lo único que podría quizá a ver yo creo que que la única razón por la cual yo me pasaría de un iPhone pasado antiguo de comillas ¿no? a un iPhone de este año o del año pasado es porque quiero que siempre actualice iOS no me parece que iOS o sea la gracia de tener un iPhone o parte importante de la gracia de tener un iPhone es tener iOS y ya este año por ejemplo los iPhone X se quedan sin iOS iOS 17 ¿no? todavía tienen el 16 el próximo año creo que mueren los iPhone XS ¿no? ya iPhone los XS ya no reciben me parece iOS 18 el iPhone 11 va a recibir iOS 18 y ahí muere también o sea el iPhone 11 va a recibir iOS 18 y en 2025 y él no recibe nada ¿ya? entonces yo me iría por un celular más moderno por ese detalle por un 13 o un 12 ahorita me parece que está estaría descubierto varios años varios años tienen buenas cámaras poquísimo que envidiarle las cámaras actuales poquísimo buenas pantallas OLED hablo del 12 y el 13 el iPhone 11 tiene pantalla LSE y por eso no sé si ahorita recomendar el iPhone 11 no por eso y porque y porque no recibe iOS 19 el 18 si va a recibir o sea si compras un iPhone 11 tenga en cuenta que vas a recibir iOS 18 y luego chau o sea para el 2025 ya no vas a recibir nada vas a tener dos añitos de eso con el iPhone 12 y 13 creo que estarías muy bien cubierto varios años más me parece ya para atrás yo no recomendaría nada la verdad dije ni el 11 ahorita ni el 11 tal vez te recomendaría al menos que no le des un buen precio que los hay a un buen precio tipo 300 dólares 400 dólares a lo mucho 64 GB también para mí sufi 128 si puedes bacán ya pero si XS no y para atrás tampoco entonces yo creo que es como dije es parte o sea parte de la clase de un iPhone tener iOS ¿no? y si tu celular tu iPhone tiene para rato en cuanto a iOS yo no lo cambiaría yo no lo cambiaría de verdad casi no hay diferencias en rendimiento me he olvidado de mencionar una parte importante que bueno hoy en día los iPhone 15 todos tienen su Dynamic Island pero el iPhone 14 y 14 Plus no tiene Dynamic Island tiene solamente los 14 Pro y 14 Pro Max pero desde el iPhone 13 Pro el iPhone básico el iPhone base tiene solo de 60 Hz de pantalla a mí no me molesta la clase de refresco a mí no me molesta por supuesto que cuando pruebo un iPhone 13 Pro por ejemplo de mi hermana que a veces me lo presta para hacerle alguna actualización y veo como fluye la pantalla es bonito ¿no? es bonito cuando tuve el 13 Pro Max también el poco tiempo que lo tuve porque lo tuve que volver bueno vender mejor dicho porque no simplemente no me pareció que era demasiado para mí en todo sentido de la palabra sí también muy bonito muy bonito pero no es algo que yo considere un factor de pago ¿no? de ninguna manera aún así me parece que la estrategia de Apple está en orientarse a sus modelos Pro creo que cada vez cada vez están haciéndolos más o sea están diferenciándolos más ¿no? para que en lugar de comprarte un iPhone básico te compras un modelo Pro por ejemplo ahora el Pro el modelo Pro tiene un botón que es el botón de acción o sea eso ya está hace mucho tiempo en Android hace mucho tiempo en Android un botón con el cual puedas definir qué cosa quieres o sea si quieres tomar una foto si quieres acceder a algo en particular a una configuración de algo o si quieres no sé no sé lo que sea algún atajo está en Android hace años Apple recién lo ha implementado este año con iPhone 15 Pro y lo he llamado botón de acción otra cosa importante de los iPhone 15 y que me voy a mencionar también es que han cogido la tendencia del USB-C como ocho años después de que hace su tendencia en Android bueno Apple coge cosas que ya se hicieron y las rehace y suele rehacerlas muy bien con su propio toque me recuerda a un a un este chef un famoso que en Perú que se llama Gastona Curio Gastona Curio se hizo millonario bueno ya tenía plata se hizo millonario con las recetas de la gente de los pueblos de los barrios gente que que va traspasando traspasando sus recetas de generación en generación son cosas que ellos se han inventado con el tiempo y Gastón toma eso y hace algo lo pone en un empaque más bonito y lo vende debe ser más caro y así se suele millonario su visión yo lo llamaría usurpación pero es una visión empresarial al fin y al cabo Apple hace más o menos lo mismo es como le hacen a Curio los teléfonos móviles ve lo que hacen los chinos los japoneses y dice bueno esto vamos a hacerlo pero así un poquito diferente y ponerle otro nombre no vamos a llamarla 120 Hz no vamos a llamarla Promotion no este no vamos a llamarlo botón este no sé de configuración sino botón de acción ya está es la es la es el Roche de Apple y ya por supuesto hay aquí y lo compre igual son grandes productos los iPhone son grandes productos eso quiero dejarlo claro y siempre lo digo siempre lo digo quien te diga que un iPhone es malo que es un mal celular que es basura tiene basura en la cabeza ya los iPhone no son malos son excelentes equipos te van a durar un huevo de tiempo o sea vas a ser feliz con un iPhone porque los iPhone funcionan bien lo hacen prácticamente todo bien no hay cosa que haga mal lo hace todo bien pero esa es una cosa y otra cosa es comernos el cuento de que un iPhone de este año vale 500 dólares más que uno hace dos años porque no es así no es así poquísimo que envidiar por ejemplo el iPhone 13 al iPhone 15 ¿qué cosa? ¿la Dynamic Island? por favor ¿de qué te sirve la Dynamic Island? o sea me sigo preguntando hasta ahora ¿de qué nos sirve la Dynamic Island? es una animación es estética y eso que mucha gente se queja y prefiere el notch porque la Dynamic Island es más invasiva al momento de ver videos ojo ojo con eso que es importante la Dynamic Island es más invasiva que el notch al final para ver videos y contenido multimedia y me consta me consta porque yo he visto un compañero de trabajo tiene un iPhone 14 Pro Max y vimos ahí un video me enseñó un video de no sé qué y al ver al extender la pantalla sí claro la pantalla es hermosa y el 220 Hz es lo que tú quieras pero una cosa es que el notch esté como que ¿no? a un costadito y tú como que tu cerebro lo relaciona y hace todo un marco y otra cosa es que veas un hueco ¿no? del tamaño de una pastilla de una píldora ¿no? de una cápsula este fuera del borde de la pantalla o sea apenas fuera pero está fuera igual se ve se nota pues se nota no estoy diciendo con esto que que sea basura la Dynamic Island seguramente con el tiempo voy adquiriendo nuevas funciones y bienvenido sea o cual sea así pero no solamente no hay nada que envidiarle no yo tiene nada que envidiarle a la Dynamic Island sino que también la Dynamic Island para mucha gente me podría incluir en ellos hasta es una alternativa más invasiva que el notch y es un tema como dije de apreciación entonces gente bueno empezamos este este episodio hablando del techo de los smartphones yo creo que el techo ya está y si Apple lleva un techo en sus smartphones sus iPhone me parece que las demás marcas están también por ahí porque para bien o para mal los iPhone marcan la tendencia al menos en estética y no van a dejar mentir ¿no? Apple hizo el notch y ese mismo año todos los Android no todos los Android felizmente pero gran parte de los dispositivos Android salieron con el mismo puto notch algunos lo imitaron tanto que de verdad parecían un iPhone 10 es que lo hicieron igual lo hicieron igual y así con varias cosas que Apple hace también con la con el diseño de las cámaras ¿cuántos smartphones de Android sacaron el mismo diseño de cámaras tipo píldora del iPhone un montón y ahora lo estamos viendo también hay Android que están sacando el Dynamic Island pero ustedes en Android ya tenían ya habían logrado digamos este tener la la píldorita perdón el huequito Apple no lo ha hecho porque Apple quería un poco diferenciarse pero Android ya tenía un huequito no más apenas en el celular que es me parece la mejor opción que puedes tener en una pantalla porque en verdad no te molestan nada o sea cada vez son huecos más pequeñitos y no te molestan ni nada ni los ves cuando estás viendo videos se pierden pero por copiarse de Apple están sacando celulares con isla dinámica entonces para mí o para mal Apple marca el camino marge el camino y si no está haciendo Apple ahora difícil que lo haga otra marca con todo respeto porque sé que Samsung es una gran marca Google es una gran marca Huawei es una gran marca y todos los con Huawei tengo un problema como digo yo sigo pensando que Huawei está en competencia pero no lo está pues no lo está no lo está tristemente ya no está en competencia los números lo hizo ya no venden nada solamente venden en Asia bueno pues que sea poca gente que lo compra pero quitar los avisos de Google les ha afectado les ha afectado tremendamente entonces estamos con eso muchachos yo creo y sigo diciendo firmemente si tú no tienes el presupuesto para cambiarte a un iPhone de este año o el año pasado un iPhone de hace dos años o tres años te vendría muy bien te vendría muy bien y si tienes uno ya de hace tres o cuatro años quédate con ese celular quédate no hay diferencia casi no hay diferencia el uso es el mismo el sistema operativo es el mismo se siente igual iOS también también es un día hablaremos de iOS largo y tendido me encanta iOS pero las cosas como son ha cambiado poco iOS ha cambiado poco en los últimos años ha ido aumentando funciones ha ido mejorando sí por supuesto ha ido mejorando pero cambios como tal estéticos por ejemplo no no veo entonces eso quería comentar quería hablar de esto estaba con muchas ganas de comentar sobre los iPhone 15 no es el típico review que seguramente esperaban que pusieran la pantalla la web hablando de características no hace falta es lo que ya conoces poco más que varía el USB-C las cámaras están siendo buenas las baterías están siendo buenas 60 Hz para el iPhone 15 y 15 Plus 120 para el iPhone 15 Pro las baterías son buenas en todos los casos no va a dar quejas no hay mucho más muchachos no hay mucho más tienes tu iPhone 12 quedate tienes tu iPhone 13 quedate tranquilo tienes un smartphone tienes un iPhone para rato para rato y ni hablar si tienes un 14 o 14 Plus o 14 Pro no con eso ya estás tranquilo no pero quiero el USB-C porque bueno ya si quieres por el capricho el USB-C ya comparte tu iPhone 15 pero igual creo que ya los que usamos iPhone hace tiempo tenemos el cargador del iPhone y ahora los cargadores van a empezar a bajar porque todo se va a sentar en USB-C así que los que tienen cargadores antiguos ni se preocupen ni se preocupen va a haber cargadores de iPhone antiguos para rato también eso quería comentarles lo dejo ahí por ahora les mando un abrazo gracias por estar aquí y nos vemos en otro episodio de Frikis y Godinus Podcast adiós